Una mujer vestida de color negro y que muy interesada, pregunta por el precio de las joyas que se encuentran en la vitrina. Resultó ser una ladrona. Mira lo que hay acá. Sí, sí, mira, todo es robado. No solo a mí me ha robado esta señora de acá. ¡Claro! Miren cómo espera el segundo exacto, para que la vendedora se distraiga y ella hurtar dos pulseras. Yo me distraje porque recibí una llamada telefónica, me volteé en un segundo y en un segundo también abre la vitrina y se agarra las dos pulseras de plata que me robó. La mujer estira el brazo directo hacia las joyas, sin perder de vista a la dueña del local, que atendía una llamada por teléfono. Guarda en su bolsillo el botín robado y continúa fingiendo ser una inocente compradora. Esto ocurrió en una galería en la cuadra 5 del Girón Guayaga, en el centro de Lima. Al momento de los dos minutos que ella sale, me percato que no estaban mis dos piezas en la vitrina. En un segundo revisé mis cámaras rapidito y veo cómo la señorita sustrae las pulseras de mi vitrina. De inmediato, con ayuda de un seguridad de local, buscaron a la mujer identificada como Yoshi Irina Reyes Torrejón, quien fue detenida por la policía y a pesar de las pruebas, negó el hecho y dijo que todo lo que le encontraron lo había comprado. Te vamos a artener cosas porque no son tuyas, no seas eso, son robadas realmente. Ella dice que es trabajadora del sector público, ella no tenía ese hábito de estar robando, pero sí, pues en los videos aparece que me robó. Fueron cuatro los locales donde esta mujer cometió el mismo delito. Viernes por la tarde vino una señora haciéndose pasar por compradora, intentó distraerme, se acercó hasta aquí, metió su mano, cogió una docena de aretes, se lo metió por aquí, yo no me di cuenta en ese mismo momento, a los minutos que la señora se ha retirado, yo me percato del robo. Una de las afectadas no tenía cámaras de vigilancia, por ello recién se percató del robo al día siguiente. En la comisaría de San Andrés, en el cercado de Lima, ya no quisieron aceptar su denuncia. Ella acusa que en lugar de atenderla, prefirieron ver el partido de fútbol de la selección peruana. Y gracias a usted que tiene mucha educación, que me está atendiendo más paciente, a pesar de que está distraído viendo el fútbol. Para hacer eso, mamita, un padre las fregó, le echaron un gole a perro, qué bueno. Estoy indignada con cuatro agentes policiales, porque son cuatro los que no atendieron mi caso. Y el día de ayer, cuando he venido también, estaba el sargento Delgado, de la misma manera, bueno, no me dijo que no me iba a tomar la denuncia, pero usted va viendo fútbol. 24 horas acompañó a la mujer a la comisaría para que pueda sentar su denuncia. Y quedó a la espera que la policía le devuelva sus joyas recuperadas. Gracias al apoyo de la prensa, recién han tomado mi denuncia. Ya he podido hacer la denuncia. De momento no se me ha entregado, porque dice que ya está en un proceso, ¿no? No me han entregado las joyas. Lo más increíble e indignante del caso es que la mujer ladrona fue liberada por tratarse de un delito menor.